¡Hola bebés sabrosos! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día al canal. Yo soy Annel Levasi y si ustedes son nuevos por aquí yo los invito a que se suscriban y a que activen su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que estamos subiendo un nuevo video. Y pues como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo una tercera opción de maquillaje para estas fechas de diciembre. En esta ocasión les traigo un maquillaje súper sencillo. Puede verse muy glamuroso por el brillo, la pestaña y todo, pero en realidad es súper súper sencillo. De los tres que les he traído, este siento que es el más sencillo y que nos saca de un apuro, de verdad. Así que nada chicas, si ustedes quieren ver cómo fue que llegué a este resultado y qué productos utilicé, quedense a ver este video. Vamos a comenzar y como ven ya tengo la piel preparada porque las sombras que voy a estar utilizando no tienen como tanta caída. Pero de cualquier manera me estuve poniendo una ligera capa de polvo traslúcido, ya saben que es para cualquier caída que tengan nuestras sombras. Nosotros retiramos fácilmente, ¿ok? Entonces voy a estar aplicando tantito corrector en mis párpados. Una cosita de nada porque este corrector es muy pesado. Voy a disminarlo con mis dedos. Y vean, con tantito que yo apliqué me va a alcanzar para todo, todo mi párpado. Y listo. Ahora sí voy a estar tomando mi paletita Tigny de Beauty Creations. Y voy a estar tomando como primer tono de transición este de aquí en combinación con este. Este que se llama Seduce Mix y este se llama Blaze Pool. Entonces voy a combinar ambos colores con una brochita para difuminar. Y ese, bueno, la combinación de esos colores me la voy a llevar por toda, toda, toda la cuenca. Porque va a ser mi tono de transición para darle un poco de color a mi párpado. Que no se vea tan al de desnudo. Ok, y ya que está así, obviamente no se ve mucho porque simplemente es como un tono de transición. Ahora sí voy a empezar a entrar con un poco más de color. Voy a estar tomando este tono de aquí que se llama Innocence con este de aquí que se llama Charming. Voy a combinarlos. Y la combinación de ambos tonos lo voy a concentrar en esta esquinita de aquí. Voy a tratar de ir haciendo como una V en esta parte de aquí. Primero lo vamos elevando como hacia la cuenca. Y de aquí lo vamos metiendo un poquito a la línea de pestañas. ¿Ya vieron? Algo así nos tiene que ir quedando. Es para ir creando esa profundidad, ¿ok? Como ya lo vieron al inicio, este maquillaje no es tan cargado. Se ve potente por los brillos que le pusimos. Porque en realidad eso es lo que le da protagonismo a este maquillaje. Pero sí hay que meterle un poquito de profundidad en esa parte. Vean, algo así. Tampoco lo quiero esfumar hacia afuera. No quiero hacer piquitos como de repente lo hago. Simplemente lo quiero concentrar ahí, ¿ok? Ahora voy a hacer lo mismo en el otro ojito. Recuerden, chicas, no se basen tanto en la paleta que estoy utilizando. Que bueno, yo sé que la paleta Tizmi es una paleta súper, súper, súper famosa. Y que muchas de nosotras la tenemos. Entonces yo sé que entre alguna de ustedes que va a estar viendo el video, tienen esta paleta. Y vean, preparándose bien, bien el párpado podemos hacer que esta paleta pigmente bien. A mí me encanta, o sea, para mí es una paleta muy buena. Aunque sí, he de decirles que así como se ve el color aquí, obviamente no te pigmenta como tal en el párpado. Pero sí podemos hacerla trabajar. Además a mí en realidad no me gusta que de un principio pigmente muchísimo una sombra. O sea, porque de repente te queda como un manchón y ya no la puedes difuminar y es como que un relajo. Entonces yo prefiero que las sombras sean así un poquito más tenues, que las puedas ir trabajando poco a poco. Pero vean, o sea, en realidad sí se puede conseguir un buen maquillaje con esta paleta. Y bueno, ya que más o menos ahí tenemos como que la base que queremos, voy a regresar a mi brochita diseminadora, ya sin tomar productos. Simplemente para borrar un poquito los bordes de esta parte de aquí. Y que no se vea ahí como un manchón o nada. Simplemente vamos a ir ahumando poco a poco. Algo así nos tiene que ir quedando. Ahora sí, vamos a pasar a nuestros brillos. Les digo que este maquillaje es súper súper rápida. En cuanto a brillos, chicas, yo voy a estar utilizando esta paletita de Ultramo. Pero ustedes pueden utilizar de esos brillitos que venden en botecitos. Pueden utilizar los de Bisú porque son súper súper económicos. Compren el doradito. Honestamente no recuerdo qué número es porque esos glitters vienen por número. Pero un doradito ya sea ese o de otra marca porque en realidad son muy económicos. 15 pesos más o menos, o sea, no es tan caro. Pero bueno, yo voy a estar utilizando esta paletita. Y como primer glitter voy a estar tomando este de aquí. Que es como un doradito. O sea, súper súper bonito. Y pues con esta paleta no necesito algún pegamento, algún primer. Y ya esta paletita viene con su pegamento. Entonces voy a tomarlo con la yemita de mi dedo. Voy a estar tomando. Y vean, se ve súper súper bonito. Y así directamente, obviamente, lo voy a ir posicionando en mi osito. Voy a ir haciendo así como presión. Para que solito el glitter se adhiera y que no me vuele por todas partes. Y pues que se concentre bien, bien, bien en donde lo estoy posicionando. Y vean, si se dan cuenta, no llegué hasta acá como al final. Porque voy a meter otro glitter. Y voy a estar utilizando este de aquí. Que es como más cafecito. Vean la diferencia de colores. Este es doradito y este es como más cafecito. Entonces este es el que voy a estar poniendo aquí. Ya va a ser menos cantidad. Pero ahí lo vamos a estar concentrando también. Ya vieron cómo se ve la diferencia. Clarito, oscuro y hasta el final, la sombra. Porque lógicamente la sombra no la podemos poner encima del glitter. A diferencia de alguna sombra shimmer. Ven que hemos hecho esa parte, ¿no? Que ponemos shimmer y encima le ponemos el mate como para que se integren los colores. Y en esta ocasión, ¿no? Entonces por eso decidí primero poner un clarito, luego un oscuro para que se ilumine con el mismo color de aquí de la sombra. ¿Vale? Y vean, o sea, ya no se ve como tan tajante la diferencia entre el glitter y nuestra sombra. Obviamente sí hay diferencia, pero ya no es tan evidente, ¿ok? Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Y vean, chicas, así es como va quedando. Ya nada más yo voy a regresar un poquito al tono más oscuro de mi paleta. Y lo voy a estar concentrando un poquito en esta parte. Algo así para darle mayor profundidad. Y en realidad eso es todo, todo lo que se tiene que hacer en este maquillaje. Vean que es tan sencillo, pero qué bonito se ve el brillo. Ahora ya nada más vamos a enchinar nuestra pestañita. Vamos a poner una pestaña postiza. O sea, recuerden que para este tipo de maquillaje sí hay que poner una pestaña voluminosa, grandecita. O bueno, yo también, depende del gusto, ¿no? Pero yo siento en lo personal que se ve muchísimo más bonito para que resalten nuestros ojitos y que se vea súper, súper bonito. Entonces voy a eso y ahorita regreso con ustedes. Y bueno, chicas, ya me enchilé las pestañas y me puse una capa de rímel. Ya también le puse pegamento a mis pestañas, siendo que se le seca un poquito. Voy a empezar a retirar este polvito. Para terminar la parte de abajo de los ojitos. Ahora, para la parte de abajo de los ojos, voy a estar tomando la misma combinación de los cafés oscuros. Y la voy a estar concentrando de aquí a cualita, hacia la mitad nada más. Ahí. Conectándola con la parte de arriba para que todo se vea como que más bonito. Y luego voy a estar tomando el mismo glitter. Este doradito que puse arriba lo voy a estar colocando en esta parte del área del lagrimal. Bueno, pegadito al lagrimal. Ese sí lo voy a estar tomando con una brochita así, porque esta parte de aquí es un poquito más difícil. Voy a ir aplicando así como a golpecitos para que no se me vaya el glitter por todas partes. Algo así tiene que quedarnos. Ahora sí, chicas, ya voy a colocar la pestaña. Y ahora voy a colocar la pestaña. Sí, pero ¿qué pasó con la pestaña? Sí, ¿qué pasó con la pestaña? Bueno, se me va a pasar bastante así. Ahí está. Hay que asegurarnos de que pegue bien, bien, bien. Y listo, chicas. Ahora voy a retirar igual el polvito de aquí. Ahora voy a hacer lo mismo en este osito de aquí. Y voy a estar poniendo rímel en mis pestañas mejoreores y ahorita regresamos. Listo, chicas. Y ahora sí, ya para terminar los ositos, regreso a mi paletita de Disney. Y voy a estar tomando este tono de aquí doradito, gemelita mitad. Está súper, súper bonito. Y ese color lo voy a estar concentrando en mi lágrima. Y ahora sí que ya tenemos los ojos terminados. Voy a poner fijador. Recuerden, estoy utilizando este chiquito porque ya me lo hicieron terminada. En lo que se seca un poquito vamos con el labial. Voy a estar utilizando de los nuevos de Isu humectantes. Este es el tono de Postlán 06. Y este se me derritió, chicas. Vean, la parte de hasta arriba se derritió. Vean cómo tengo los otros. Este es uno de los igual humectantes. O sea, toda la puntita se derritió. Ya lo limpie, pero era un batidillo. Pero como sea, el tono me gusta bastante. Está súper, súper bonito y siento que queda perfecto con este look. Es un cafecito súper, súper bonito. Entonces me lo voy a estar aplicando. Y listo. Estos labiales me encantan porque se deslizan como mantequilla. Ay, no sé. Siento que el color quedó perfecto. Me gusta, me gusta cómo se ve. Y ahora voy a estar aplicando un poco de iluminador. Voy a estar utilizando mi paletita de Baker Fox. Y voy a estar, ya saben, haciendo una combinación de ambos. Pero en su mayoría voy a estar tomando este tono que es lo del tono. En el rostro quiero algo sutil en cuanto a iluminadores. Estos son bonitos, o sea, vean. Sí se alcanzan a ver. Pero no son tan potentes como, por ejemplo, los nuevos de Bisú o el que tengo de Wet n' Wild porque ya traigo mucho brillo en los ojos. Entonces no quiero brillar tanto de toda la cara. Por eso es que me fui con estos iluminadores que son un poquito más decentes. O sea, sí tienen un glow muy bonito, pero no tan cargado pues. Lo voy a aplicar tantito en el arco de mi cejita para darle un poquito de luz. Y eso sería todo, chicos. En realidad, como les dije al principio, es un maquillaje súper, súper sencillo, súper rápido como para que salgamos del apuro. Una sombrita café en las orillas y un glitter en esta parte de aquí. Y eso es todo, en realidad. Eso es lo que alza el maquillaje. Pero vean, me encantó. Las voy a dejar con mis poses mamonas, ya saben. Y pues bueno, chicas, así es como queda. La verdad es que se ve súper, súper bonito. Y pues no sé, chicas, o sea, todo en general se ve bien. La sombrita aquí, cafecita, para darle un poco de profundidad. El brillo y las pestañas es lo que realmente hacen este maquillaje tan sencillo. Un maquillaje un poquito más glam, ¿no? Pero bueno, chicas, espero que este maquillaje les haya gustado. Pero sobre todo, que los maquillajes que les he traído les den como un poco de inspiración para ustedes hacerse un look en estas fechas. Así que bueno, chicas, yo me desquido. Les mando un fuerte beso, un abrazo y nos vemos prontito en un siguiente video.